Nos hace el favor de acompañarnos aquí en el estudio, Andrés Sollano, recaudador de rentas de Baja California, con buena noticia. Mala la que sabemos que tenemos que pagar, pero pues de todos modos tenemos que pagar, así que danos a conocer de qué se trata, cómo estás. Claro que sí, gracias Alejandra, gracias por el espacio que nos proporciona, brindan para informar a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, efectivamente llega un decreto, el vencimiento de un decreto que lanza el gobernador el pasado 9 de abril y que bueno, este 30 de junio vence, es importante. Les venimos a invitar a que aprovechen estos grandes incentivos que tiene el gobierno de Estado para que aquellas personas que aún no revalían la tarjeta de circulación o su licencia de conducir, bueno, lo aprovechen en estos últimos días. Estamos ya súper fuera de plazo, creo que fue en marzo, abril, por ahí cuando ya, marzo, cuando ya vencía el plazo, entonces ahorita ya para aquellas personas se acumularon recargos. Así es, es correcto. Bueno, la ley de ingreso contempla pago extemporáneo, que serían los recargos y las multas para aquellos vehículos que son sorprendidos circulando con placas vencidas, pues se les aplica una notificación que viene siendo una multa, también se la llevamos a domicilio y esas multas, ese pago extemporáneo se está exentando al 100% con un decreto que lanza el gobernador y que bueno, como les repito, el 30 de este mes de junio vence, además del segundo vencimiento que tenemos de los vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad y que están registradas en el padrón vícula, pues la idea es de que lo aprovechen los más posibles. Se eliminan esas multas y estaríamos pagando como si, como si estuvieras pagando a tiempo, por decirlo así. A tiempo y forma, es correcto. Esto es para licencias y placas. Y placas, efectivamente. Además. ¿En qué horarios se están operando y en qué ubicaciones? Bueno, como ya lo hemos venido mencionando, el año pasado aperturamos una caja para revalidar la tarjeta de circulación en las oficinas centrales aquí en Tijuana, en el centro de gobierno, que estamos operando de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las volantas que están ubicadas también en una aquí muy cerca, aquí en las instalaciones de Canaco, otra en Playa de Tijuana, a las afueras de la delegación Playa de Tijuana y una más en estacionamiento de la CESP, además de nuestras dos oficinas principales que viene siendo la de la 20 de noviembre, que es en Vía Rápida 20 de noviembre, y otra más en Mariano Matamoros, en Plaza Casablanca. ¿Cuáles son los horarios? Horarios de 8 a 5, de lunes a viernes, y los sábados en las dos principales estamos de 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Ampliamos el horario, estamos de 7 de la mañana, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta el 30. Buenas noticias también, hasta el 30 vamos a ampliar según sean necesarios nuestros horarios, como ya es costumbre, para que todas aquellas personas que por alguna razón no pudieron acudir antes a revelar su tarjeta de circulación y lo hagan durante estos últimos días del mes de junio, bueno, si tenemos bastante afluencia y tenemos ya la gente formada, vamos a atender hasta la última que esté en fila. Esa es una buena noticia también para aquellas personas que se acumulen o que se aglomeren el día de los últimos días del vencimiento. Tengo entendido que tenían un servicio, no sé si esto todavía está vigente, para quienes no pueden acudir a las instalaciones. Sí, tenemos algunas modalidades o varias modalidades de pago. Tenemos el 01800, que es una llamada gratuita en donde pueden pedir el servicio de domicilio. También tenemos en la página de gobierno la posibilidad de que soliciten la tarjeta de circulación a su domicilio, siempre y cuando, bueno, se puede pagar con una tarjeta de débito o crédito y además tendrán que reunir los requisitos al momento de la entrega en su domicilio. Quien vaya al domicilio llevará a la terminal. Así es, correcto. Y debidamente identificado, obviamente, como parte de recaudación de rentas. ¿Es 01800, cuál es el número? 01800, 027-3999. ¿Hay alguna condicionante para acudir al domicilio al no poder asistir o cualquier persona puede hacer uso de esta modalidad? Cualquiera lo puede hacer, siempre y cuando esté dentro de aquí de la ciudad de Tijuana, incluso aunque sea de otro municipio en donde tenga su registro, pero que la entrega vaya a ser aquí en Tijuana, aquí lo puede hacer por medio del 01800. Igual en cualquier ciudad del estado, solamente se le pide los requisitos de especificar en dónde tiene su domicilio e incluso no es necesario que sea en su domicilio, puede ser en su lugar de trabajo, puede ser en algún lugar donde él considere más efectivo la entrega de la tarjeta de servicio. ¿Y este servicio se tiene en el mismo horario que se tiene de horario de oficina? Hasta las 3 de la tarde funciona el 01800 y bueno, lo pueden programar para cualquier día, aunque sea posterior a la fecha de vencimiento que es el 30 de junio. Estamos hablando de que puede ser que lo soliciten el día de hoy y que la entrega la quieran o la pretendan recibir hasta el próximo mes, hasta 30 días tenemos para nosotros poder entregar la tarjeta de circulación y costaría el precio actual en el momento que lo solicitan. Ah, perfecto, es decir, pueden solicitarlo y a lo mejor ustedes no pueden acudir inmediatamente, pero se respetaría el descuento. Es correcto, así es. ¿Este decreto aplica en todo el estado? Es en todo el estado, así es. Aquí en Tijuana tenemos un padrón de casi 480 mil vehículos y bueno, también una noticia muy buena es de que gracias a estos incentivos que el gobierno del estado pone en manos de todos los contribuyentes que al momento no han revalidado, pues ya existen más de 10 mil 700 aproximadamente trámites que se han realizado aprovechando estos incentivos fiscales y que bueno, en dinero podemos mencionar que solamente aquí en Tijuana llevan un ahorro para la economía de esas familias que han aprovechado de más de 9 millones de pesos. ¿Los requisitos siguen siendo verificación ambiental? Seguro de responsabilidad civil, la última tarjeta de circulación, su licencia de conducir vigente y si acuden a las oficinas recaudadoras es el sello de no adeudo municipal. Ese se solicita en las oficinas del municipio que están enseguida de nuestras oficinas. En caso de que el vehículo no esté a nombre de la persona o quien vaya a pagarnos el titular del vehículo, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, tiene que comprobar el parentesco, en este caso tendría que ser directo a algún familiar, ya sea hijos, papás o hermanos, y acreditarlo con una copia de identificación de ambas partes, tanto de quien es el titular y quien va a realizar el trámite y se le autoriza la revalidación. ¿Sería llevar una copia del titular o tiene que ser la original del titular? Una copia de su identificación titular y que me compruebe el parentesco. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta visita, 30 de junio, ya 30 de este mes vence este decreto. Y bueno, también rápidamente se acaba de llevar a cabo el día de hoy, el sorteo hace un par de una hora aproximadamente, a las dos iniciamos. Les adelanto, los tres premios que estuvieron hoy en juego, la camioneta HRV, una Honda 2016, se quedó en Mexicali, una motocicleta Honda también en 2016 en Mexicali y una más en Tecate en esta ocasión. Bueno, no se quedaron aquí en Tijuana, pero existen tres afortunados ganadores del sorteo de revalidación como parte también de los incentivos que el gobierno del Estado mantiene para que se pongan al día todos aquellos que tienen la obligación. Este sorteo se hizo entre las personas que pagaron de forma puntual, se iba ingresando el número de quienes pagaron en enero, otro en febrero, ¿no? Así es, pero todos estuvieron participando, todos los que hasta el día de hoy tenían revalidada ya su tarjeta de circulación y muy importante también es en apoyo a la Cruz Roja, a todas aquellas personas que al momento de revalidar su tarjeta de circulación tomaron la decisión de otorgar el donativo de 73 pesos con 0,04 centavos. Pues ahí estuvo el premio para los pagadores puntuales. Muchísimas gracias, Andrés, por tu visita. Gracias, el recaudador de rentas del Estado.